buenos días buenos días amigos nuevamente volvemos al basement abandonado después de lograr un consenso con el viejito este dueño ya que no quería pagar porque decía de que no que que había perdido mucha plata con otra gente no nos quería pagar pero pues ya solucionamos el problema y estamos de regreso ya ahora vamos a empezar a encelar porque le vamos a terminar lo más pronto posible porque si no se vuelve a arrepentir y empieza a no querer pagar entonces vamos a tomar un recuento de cómo estamos ahorita para ver en la tarde los muchachos que vamos a dejar acá qué es lo que han hecho qué es lo que han progresado cómo han avanzado así que lo que hay y veremos cómo es que va a quedar esto el día de hoy porque es que traigo los dos más más trabajadores para acá para no se van a quedar durmiendo sus bueyes y como siempre está escondido siempre escondido así que vamos con todo porque aquí ya no queremos estar aquí adentro un poco helado pero ni modo hay que trabajar muchachos bueno 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 entonces así quedamos y vamos a ver el progreso progreso más al rato